Oh, ese día, madre mía. Es que eran partidos que ya estaban... No te hace falta motivación. Entraron, no te hace falta ni que te dijera. Era Real Madrid, el Barcelona, el Atleti de Bilbao, la Real. Era una rivalidad total. Y si le ganabas al Real Madrid, pues eras Dios. Y si ganabas al Barça, pues eras Dios. Y ven a la Real en la competición, tú, yo, tú, yo. El Atleti igual. Y entonces, claro, venían y íbamos a 200%. Y encima también la gente del exterior ya venía ya dispuesto a... Claro, petardos y eso no se puede hacer, claro. Aquel partido estamos en el campo. Me acuerdo perfectamente que jugamos con el Madrid. Además fue ese año que nos cerraron el campo. Tuvimos que jugar a Vitoria, tres partidos. Y fueron cinco minutos de la primera parte. Pues faltaban cinco minutos y nos suspendieron en el partido. Íbamos ganando 1-0. Y ese día, encima, nosotros salimos calientes también. No les dejamos jugar. Ellos estaban incómodos. Y empezaron que sí, coete, que pa' aquí, que pa' allá. Le dije, venga, vámonos todos. Y se fueron. Se fueron. Bueno, lo viví un poco con impotencia. Sí que es verdad que cuando nosotros nos vamos al vestuario, es una decisión que toman, no lo toma prácticamente el árbitro, la toma Michel y el Real Madrid. El árbitro dijo, no, no, si eso ya está predispuesto. Si tenemos una bronca, nos vamos. Y se fueron. Deciden dejar el campo. Pero yo creo que si se hubiese aguantado un poquito más, ese partido se podría haber terminado. Para llegar a subir un partido, hemos visto muchas cosas. En muchos partidos, no voy a decir campos, que ha pasado tanto o más que en el Sagar. Si nosotros también nos han tirado cosas a nosotros en los campos. Pero aquí, el rama divino, ese ya, con los petardos, te estás jugando la vida. Ahí no puedes andar con petardos. Encima, a Agullo le pegó el petardo casi en la pierna. Madre mía. No hay que disculpar a los que tiraron los petardos porque ya habían tirado uno anteriormente. Y a pesar de que nosotros metimos gol e intentábamos calmar un poco los ánimos, pues desde luego que la grada estaba enferborizada y con el resultado a favor, pues todavía la presión era mucho mayor. Pero bueno, fue triste. Pero bueno, nos cerraron el campo fue una pena, ¿no? Porque nosotros vivir en el Sagar nos daban ese plus de estar y hacer las cosas mejor. Siempre las haces bien, pero bueno, el apoyo del público te hace estar mucho más centrado, juegas con más intensidad, aunque siempre lo haces, ¿no? Y sí que es verdad que al cerrarnos el campo, fuimos a Zaragoza, a puerta cerrada, fuimos a Vitoria, y en Mendiz de Roza iban el campo siempre lleno, 18.000 espectadores, por eso estamos hablando de lo que es la afición del Sagar. Todos los partidos, 18.000, campo lleno. Empezaron autobuses, trenes, coches, era una barbaridad. Y el ánimo, las gargantas del aficionado, el apoyo, el aliento, lo tenemos allá, pero el Sagar es el Sagar. Es otra historia. Pero iban 18.000 a vernos jugar a Mediz de Roza. Tres partidos nos cerraron el campo. Menos mal que se ha cambiado y ahí ha entrado en mano lo que tiene que ser. El fútbol es pasión, pero controlada. En Inglaterra, los hooligans, que si eran los primeros que le iban a... Empezaron poniendo que si pantallas no deja pasar. En Inglaterra puedes saltar, si quieres, al campo. Luego vas y no pasa nada. Allá solo hacen uuuh. No sabes lo que dicen, pero uuuh. Aquí te insultaban, aquí sabían lo que te decían. A mí que me digan uuuh. Igual, eh. Yo decía, si nos chillan fuera, es que estamos jugando bien.